aquí tenemos una toyota hilux les vamos a mostrar dónde van los líquidos del motor en este caso acaba el depósito de limpiaparabrisas aquí va el este es el depósito de líquido de frenos para máximos y mínimos es este aquí tenemos el depósito de la dirección hidráulica aquí está ahí se ve es el depósito de la dirección hidráulica aquí es el donde nosotros le drenamos el tapo para llenarle de aceite esta es la bayoneta con la que se mide el nivel de aceite este es el tapón del radiador donde se le pone anticongelante y este es el de retorno el de anticongelante también como es una caja estándar pues éste no trae bayoneta para revisar lo que es el aceite de la transmisión